Estoy muy contento de estar aquí para esta gran cartelera, muy motivado y concentrado más que nada para dar un gran show este sábado y ganar más que nada, pues más que nada agradecer a HBO por esta gran oportunidad, a Key2 por la gran oportunidad y vamos a hacer a Carlos Cuadras convertirlo en princesa. Entre amenazas y advertencias que causaron algunas carcajadas entre los asistentes, los boxeadores mexicanos Carlos Cuadras y Juan Francisco Estrada auguraron un triunfo para este 9 de septiembre. Un duelo entre mexicanos, el cual se espera termine por knockout, será el que protagonice en Cuadras y Estrada en una de las peleas estelares de la cartelera Superfly, que será eliminatoria para el título Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Estrada, quien ya fue campeón mundial en la división Mosca, celebró estar en una cartelera como esta, seguro de que saldrá con la victoria para retar al monarca Super Mosca del CMB, triunfo que dedicará a todo México con un gran show. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.